Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los banques, de los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro 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 ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Uno Dos Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una Una rana moteada sentada sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, jump Salto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Dudas al Wisconsin Diz botellas verdes colgando en la pared Dez botellas verdes colgando en la pared Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes Colgando en la pared Cinco botellas verdes Colgando en la pared Cinco botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes Colgando en la pared Cuatro botellas verdes Colgando en la pared Cuatro botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes Colgando en la pared Tres botellas verdes Colgando en la pared Tres botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella de verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre ninguna botella de verdes colgando en la pared Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Soy la bandera verde colgando en la pared Soy la ballena azul Soy la ballena azul Soy el mamífero más grande del mundo Soy la gran ballena azul Vivo en el océano Vivo en el océano Vivo en los océanos del mundo Yo puedo crecer hasta medir 100 pies Soy la gran ballena azul Yo amo comer grill, amo comer grill Toneladas como a diario Como un auto pequeño es mi corazón Soy la gran ballena azul Soy el más ruidoso, el más ruidoso El animal más ruidoso Soy la gran, 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 gran Soy la gran ballena azul Soy la gran, 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 gran Amor extraño Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, tin-tan-tong, tin-tan-tong Estás soñando, estás soñando, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, tin-tan-tong, tin-tan-tong Estás jugando, estás jugando, hermano John, hermano John Papi, estás esperando, papi, estás esperando, es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas de la escuela, tin-tan-tong, tin-tan-tong Campana, tin-tan-tong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, tin-tan-tong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo, rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo Si ves un cocodrilo, rema, 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 trains, feliz, la vida es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Que mucho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunos la comen fría, a algunas les gusta la olla de nueve días Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente, a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente, a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Uno, dos y tres pequeños indios Cuatro, cinco y seis pequeños indios Siete, ocho y nueve pequeños indios Diez pequeños indios Diez, nueve, ocho pequeños indios Siete, seis y cinco pequeños indios Cuatro, tres y dos pequeños indios Un pequeño indio Uno, dos y tres pequeños indios Uno, dos y tres pequeños indios Cuatro, cinco y seis pequeños indios Siete, ocho y nueve pequeños indios Diez pequeños indios Diez, nueve, ocho pequeños indios Siete, seis y cinco pequeños indios Cuatro, tres y dos pequeños indios Un pequeño indio Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito bajó por la calle Este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito corrió muy rápido Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad Montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee Dudu El silla Sí Yankee Dudu Randy Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes Dando órdenes a sus hombres Dando órdenes a sus hombres sabias Como un millón Yankee Dudu Tres ratones ciegos 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 Habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos Las ruedas del camión Las ruedas del camión girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Los limpia para brisas hacen Suish 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 su El claxon del camión hace bip 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 por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squik squik squik, squik 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 El asiento del camión hace squick, squick, squick por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad